Para la zona sur del país, se prevén escarchas ante las mínimas de 4 a 3 grados que se registrarán en las primeras horas de este miércoles. Asunción, los datos de la Dirección de Meteorología indican para este miércoles un mejoramiento a nivel país, exceptuando al norte de ambas regiones donde se podrían registrar algunas precipitaciones de forma dispersa. El ambiente se mantendrá frío a fresco, con un leve ascenso de las temperaturas para el jueves y viernes. Para la zona sur del país, se prevén escarchas ante las mínimas de 4 a 3 grados que se registrarán en las primeras horas de este miércoles. Para Asunción, se prevé frío a fresco, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos predominantes del sureste, la temperatura mínima será de cuarto C y la máxima, décimo noveno C. En Ciudad del Este, se espera frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, luego variables. La mínima será de 6 C y la máxima llegará a los 16 C. Comentarios Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología 2-0-1-8, 0-8, 2-2 Lina Benítez